hola amigos de frutas exóticas estamos justamente abajo de un tamarindo que se presume tiene más de 400 años de antigüedad nos encontramos en el poblado de mazatán nayarit gente vamos a hacerles unas tomas de este árbol para que lo conozcan porque es un tamarindo extraordinariamente grande y se ve bastante frondoso y naturalmente antiguo aquí está este árbol es emblemático de mazatán nayarit municipio de compostela de nombre científico tamarindus indica es originaria de las sábanas secas del áfrica tropical cultivado en américa también en asia y en otros países tropicales donde con frecuencia se ha asilvestrado voy a tomar tamarindos que estén en el piso todavía tiene sigue produciendo tamarindos no amigos solamente como detalle particular a mí me gustaba cuando era chiquillo comerme los tamarindos cuando están verdes todavía son muy aciditos pero son ricos a mí me gustan si acaso les ponía poquita sal ahorita quiero pruebe chayito a ver chayito a ver prueba el tamarindo verde a mí me gustaba comérmelo con los chicos bien aciditos bien aciditos bien aciditos que está si con sal es más llevadero el huesito la semilla ajá está bien bien blandita si miren ahí les pongo chayito a quedar más o menos el grosor del tronco como se nota miren qué peculiares raíces se puede observar como el paso de los años la erosión las ha descubierto y se pueden observar estas formas bastante interesantes que quizás pueden invitar a pensar en cosas esotéricas hasta apariciones de duendes etcétera por un aspecto pues ligeramente siniestro verdad introducida en el nuevo mundo entre los años 1700 y 1800 probablemente llevado por los primeros embarques de esclavos del oeste de áfrica en méxico se llega a encontrar en forma silvestre en las costas del pacífico principalmente en los estados de jalisco colima y guerrero especie ampliamente cultivada en la mayoría de las regiones tropicales la verdad es extraordinario encontrar un árbol frutal tan longevo como este más de cuatro generaciones y las que vienen podrán observar este magnífico árbol dice chayito me gusta para poner un columpio en esas ramas que ven ahí pero bueno pues si aquí columpiaban gente pero del pescuezo ahí está esta placa dice el tamarindo tamarindus indica de origen africano se le calcula una edad aproximada de cuatro siglos de antigüedad siendo mudo testigo de la vida y suerte de numerosas generaciones de mazatecos en el pasado sus ramas fueron utilizadas para colgar a los sagraristas que venían con la intención de afectar la pequeña propiedad de este histórico pueblo si bien en el pasado fue un árbol de la muerte actualmente alberga vida como esa ardillita que logramos captar atentos gente en este vídeo no trato de presentar al tamarindo como una especie en particular simplemente ese árbol emblemático pero para aquellos que se lo pregunten pues si el tamarindo ha sido una especie muy difundida en méxico y casi se puede decir que es endémica aunque no lo sea porque es muy común observar que sus frutos sean empleados para la elaboración de pulpas para la elaboración de aguas frescas y son muy tradicionales para aquellos dulces de tamarindo que son también muy emblemáticos de méxico pero no solo eso gente también sus hojas se utilizan como colorante la madera en general para la elaboración de utensilios para construcciones o como combustible además de que se puede utilizar como condimento especialmente el fruto y el fruto también se utiliza como curtiente porque la cáscara de la vaina es rica en taninos además otra cosa curiosa es de que es insecticida porque en general toda la planta es tóxica exceptuando el fruto al parecer y solamente para mostrarles que tan emblemático es este árbol en el poblado de Mazatán Nayarit es que si nos vamos a los mapas de google a encontrar Mazatán Nayarit en el municipio de Compostela pues nos vamos a encontrar con que en el poblado o en este mapa aparece una de las calles principales por no decir la más larga que se llama el tamarindo miren así aparece y esto nos dice mucho de la importancia y lo emblemático que es este árbol para esa población ¿Qué onda Chayito? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves ese tamarindo? Está bien... Bien que... Enorme, frondoso, se ve antiguo, imponente ¡Ay! Ese ay fue porque aparentemente la grabación se estaba tornando oscura aunque no era cierto pero bueno gente déjenme sus impresiones sobre este extraordinario árbol en los comentarios que estaré con mucho gusto de leer nos vemos en otros videos de frutas exóticas ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.